El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis broscoes están como ha pasado, aquí se encuentran en su vida muchachos, aquí se te va a Raider. Trayéndoles una de las mayores comparativas que yo sé que ustedes están esperando. Vamos a comparar la Shinra Chief 2 del lado izquierdo y la Daytona GP1R del lado derecho. Estas son dos motos que están en el mismo segmento y a precios bastante similares. Entonces, mi hijos, el día de hoy vamos a comparar estas dos niñas, tanto en plásticos como en motor también. Esta vez sí vamos a comparar el tema de motor porque son motos del mismo segmento, digamos, ¿no? Generaciones diferentes. Todo eso ya les comento más adelante, siguen mis broscoes. Primeramente vamos con nuestra intro y comenzamos con este video. A ver muchachos, quiero mostrarles dos cosas primeramente. Esta moto de acá es una Shinra Chief 2 que salió hace ya unos 4 o 5 años. Se ha ido actualizando pues últimamente, la verdad. Y esta de acá salió ahora, hace un par de meses. Pues, meses, semanas. Así que es una moto muy nueva. Así que son, como digo, generaciones diferentes. Voy a mostrarles el motor en esta ocasión. Debido a que son motos que están en la misma gama, de ser motos asiáticas. El mismo precio. Motos que están, como digo, hay diferencia de 100 dólares entre esta y la de acá. Y adicional a todo eso, muchachos. Primera cosa, los plásticos son los mismos. O sea, claro, se ve diferente, ¿no? Que este es azul, metalizado, la de acá es negro mate con rojo. Pero los plásticos laterales son exactamente los mismos. O sea, si tú te da la locura de coger y cambiarle este plástico de la Chief. Y colocarle en la GP1R o viceversa. Podrías hacerlo, mijo. Podrías hacerlo. Obviamente el frente también ya tendrías que cambiarlo. Pero, como te digo, podrías tú colocarle el plástico del lado izquierdo. Por ejemplo, este de aquí, que este es un plástico separado. Este plástico sí le podrías colocar. Es decir, aquí quedaría en la Chief un plástico gris o un plástico azul. Como tú desees. Eso hay como. Entonces, vamos al motor. Este de acá, la Chief, viene con un motor de 250 centímetros cúbicos. Con caja de seis marchas. Este es un motor de origen Sonshen, mijo. Atentos con eso. Este de aquí es fabricado por Sonshen. Tiene contrapesa interna, pero bastante pronunciada. Viene con un ojito para ver el nivel de aceite. Dos válvulas, un árbol de levas. Un motor a cadenilla que genera una potencia. Loco, pero si estoy cagado aquí. De 18 caballos de vapor y un torque de 17 Nm. Y por su parte, en la GP1R tenemos un motor. Igualmente, de 250 centímetros cúbicos. La diferencia es que este es de origen Lonshen. Miren, este no tiene aquí el ojito para ver el nivel de aceite. Pero tiene aquí un filtro de aceite. Aquí tiene la bayoneta para poder saber el nivel de aceite en el cual está la motocicleta. Viene con caja de seis marchas. Viene con un árbol de levas. A cadenilla. Y este tiene cuatro válvulas, mijo. A diferencia del motor de la Shineray. Este tiene cuatro válvulas. Y genera, según la marca, ojo. Según la marca, 25 caballos de vapor. Y un torque de 23 Nm. Si nos limitasemos a hablar únicamente de lo que dicen las marcas. Pues si no, la Shineray viene con 18 caballos. La Daytona con 25. Son siete caballos de diferencia. Sin embargo, yo ya se los he dicho. El performance del motor que trae la GP1R, ese Lonshen, cuatro válvulas. Es más bien de una moto con 22 caballos y no con 25 caballos. Y de hecho, incluso en el banco ya le midieron la potencia. El motor genera una potencia de 22 caballos. Este motor de acá, cuatro válvulas. De los cuales, 18 caballos llegan a la rueda posterior. Así que, mijo. Realmente estamos ante dos motos. Que sí, la una tiene un poco más de potencia y torque que la otra. Pero realmente la mayor diferencia, el mayor avance se ve relacionado al tema de las válvulas. La GP1R trae cuatro válvulas. Sin embargo, lo más novedoso es el tema de cómo calibras esas válvulas. Acá, usas galgas, usas láminas. En la GP1R, lo que utiliza son unas monedas para hacer el tema de calibración de válvulas. Así que sí, es un motor más moderno que genera un poco más de potencia. Pero si a ti te gusta la estética netamente de la Shinerai, pues puedes llevarte sin problema la Shinerai. Pasemos ahora sí a lo estético, muchachos. Como les comenté, el frente de la Shinerai es un frente bastante bonito. Miren, tiene aquí unas pestañas LED. Tiene aquí dentro unos proyectores LED de ambos lados. Y miren, qué bonito frente. A mí me gusta mucho el frente de esta moto. Si nos vamos por acá con la Daytona GP1R, tenemos un frente un poquito más agresivo. Miren, tiene aquí lupas. Tiene aquí aros LED. Y tiene aquí una pestaña doble LED. Entonces, es un frente un poquito más agresivo de esta Daytona GP1R. Allí ya dependería de los gustos. Algo que sí es muy bueno en ambas es que tienen los direccionales incorporadas en el carenado. Consecuencia de que, como les digo, son los mismos carenados. Si nos vamos por la parte delantera, tenemos aquí unas horquillas convencionales en la Daytona de 41 milímetros de diámetro y un recorrido de 12 centímetros. Adelante, un rin de 17 pulgadas acompañado por este doble disco de freno. Cada disco mordido por esta pinza de anclaje axial con dos pistones. El disco es un disco de 300 milímetros. Ojo con eso. Vamos con la Shinerai. Este es el tren delantero de la Shinerai. Viene ahora con horquillas invertidas. Antes venía con horquillas convencionales. Ahora ya las trae invertidas. Estéticamente se ven hermosas. O sea, si ustedes se fijan allí en las horquillas de cada moto, pues van a ver que de la Shinerai se ven espectaculares. Destacan mucho más. En cuanto a diámetro, muchachos, es igual. 41 milímetros, 12 centímetros de recorrido. Pero, como digo, se ven más elegantes. Se ven en performance, casi son lo mismo. Después, tenemos adelante un disco mucho más grande de 310 milímetros. Se nota incluso que es más grande. Ocupa más espacio en la llanta, en el rim. Y cada disco está mordido por una pinza de anclaje radial con 4 pistones. Entonces, tiene una frenada en el papel más efectiva. Ya en el performance habría que averiguar si realmente hay alguna diferencia. De allí, en cuanto al neumático, al caucho, he de decirles que simplemente son los mismos. No hay ninguna diferencia. De hecho, hasta el labrado es el mismo. Así que, oye, cosita interesante. Luego, algo que también es muy interesante y destacable es que estas motos vienen ya con defensa. Pero miren cómo está la defensa de la Shinra. Sale por este hoyo. Y la de la Daytona le han curviado para que salga por la parte frontal. Entonces, son las mismas defensas que así, pero la una pues es curva y la otra es recta. Ninguna de las dos es muy buena, les digo, porque las dos están diseñadas de una forma errónea, pegadas aquí al plástico. Y en caso de que tengas una caída y esto se arrastre, se doble, se va a ir rompiendo todo el plástico lateral. Pero la Shinra ya es un poco más riesgoso porque está en la parte más gruesa del carrenado y va a ser más grave si se llega a romper. En esta moto, en cambio, si se rompe, pues esto va a ser lo que va a ser primero y seguramente acá no va a llegar. Entonces, más riesgosa la de la Shinra. Después, mijos, estribos del acompañante, estribos del conductor, pedal de freno, todo esto es lo mismo, no cambia en nada. E incluso la suspensión posterior es la misma, una suspensión que se ancla en vialetas, en tres puntos, regulable, en recarga, es lo mismo. La única diferencia en esta zona es el tren posterior, el tubo de escape, porque miren el tubo de escape de la Shinra. Es un tubo de doble salida que ya lo hemos visto en la Daytona X-Power y en la Factory Monster. Y por su parte, la Daytona GP1R, miren este tubo que trae. Elegante, hasta más no poder. Doble salida igualmente, pero se ve fenomenal. De allí, el tren posterior sí es exactamente el mismo. Tiene un disco de freno, mordido por una pinza, vinclaje axial de un pistón, cadena paso 520, doradita, para la Shinra, plateada, gris, para la Daytona GP1R. De este lado son lo mismo, mismo pedal de cambios, mismos estribos, así que eso no cambia en nada. Si nos vamos por la parte de atrás, realmente también es lo mismo, porque si ustedes allí se fijan, ambas tienen el mismo portaplaca, las mismas direccionales en la parte posterior. Todo es igual. Esta colita es la misma para las dos, entonces, algo favorable. De hecho, la luz de stop también es la misma, así que, un tito favorable también allí. Luego, si nos vamos por esta zona, donde tenemos el asiento, hay una ligera diferencia en el tema del acabado. El asiento de la Daytona es llano, es un cuero normal, mientras que de la Shinra, como que le han puesto más cariño a este asiento. Y tiene incluso, miren, unas costuras, el tapiz se siente de mejor calidad, como que va a durar más. Entonces sí, un poquito más de cariño en el asiento para la Shinra. Después, en el tanque de gasolina es lo mismo, porque son los mismos tanques de 4 galones de capacidad. Y en cuanto a mandos, antes de ir a eso, quiero que miren esta parte. Esto, esta barra que sujeta el castillo de la Shinra, y miren qué elegante. Miren estos hoyos que tienen como una moto de alta sin entrada. En cambio, la Daytona, pues es un castillo normalito, la verdad. Me gusta mucho más de la Shinra. Maniguetas también quiero que aprecien esto. Miren, las maniguetas de la Shinra, y son en aluminio. Y de la Daytona son pintadas en negro. Entonces, algunos me dirán, ¿y eso qué tiene? Ambas son regulables, eso sí. Pero ahora, ¿qué tiene? Esta de aquí, con el uso, se va saliendo el color. Esta, en cambio, con el uso, no pasa nada. Entonces, allí pueden darse cuenta de una diferencia. De allí, en cuanto a mandos, sí es lo mismo. Mismos mandos, tiene aquí la luz de hace señal, altas y bajas, de extrangulador, direccionales, claxo, y una toma USB, antes que me olvide. Y en la Shinra, igualmente, toma USB, colocada en otro lugar, eso sí. Esta de aquí está mejor colocada, ¿no? Porque no estorba, pero cuando vas manejando, colocas aquí el cable USB, y allí va recta la dirección y no pasa nada. En cambio de la Daytona, pues, miren, si yo coloco recta la dirección, estorbas un poquito con el embrague. Entonces, era que le coloquen en esta parte directamente para que sea mucho más práctico. Y de allí, en el lado derecho, igual, acelerador, corta corriente, luces, guía, luces principales, y el encendido eléctrico. Aquí tiene el switch para encender la moto. Y respecto a la Shinra, es exactamente igual, el mismo mando y el mismo switch. La diferencia aquí sí es notoria en el tablero. Miren este tablero, ya lo hemos visto en muchas motos. Te indica las revoluciones, la marcha engranada. De hecho, este tablero incluso se ha quedado aquí. Se ha quedado buggeado, digamos. Te indica la hora cuando la moto está apagada, que es algo que me gusta mucho. Es como un always on display, donde siempre vas a ver tú la hora. Y de este lado tenemos la Daytona GP1R. Un tablero, pues, distinto, ¿no? Como digo, son generaciones diferentes y se nota que esta ya tiene más cosas. Las revoluciones, la marcha engranada, la hora, kilometraje total, kilometraje parcial. Así que, bueno, muchachos, ve allí algunas semejanzas y diferencias entre estas dos motos. Cuéntenme, ¿cuál les gusta más a ustedes? ¿Cuál se comprarían? Ya que están a precios relativamente similares. Hay 100 dólares de diferencia entre la una y la otra. Háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo, como siempre, sin nada más y agregar, aquí me despido. No sin antes recordarles que alimenten a los animalitos de la calle. Nos vemos en la ruta. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.